Hola Hola Ahora si me escucha la gente ¿Se escucha bien? No, no sé, pero es así Oh, mira, eligió morir, mira Qué raro Igual que el DJ ¿Qué pasa con el DJ? Por dos Oye, ¿por qué no haces un grupo Y todos los niños Ahorita no sé si la gente Me está escuchando Voy a elegir a Muriel ¿Muriel o Inks? Muriel o Inks ¿Se escucha ahora sí mejor? Vamos a ver si es bots Amigos, ¿me escucha bien ahora? No Acuada el disco Uy ¡Muchas gracias! ¡Esquita! ¡Muchas gracias, bro! Oye, Esquita está loco, eh Sí, por supuesto, Esquita ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está loco, Esquita! ¡Muchas gracias! ¡Uy, Turán! Turán, buen defensa ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien ahora? No, se escucha con eco, ¿por qué? ¿Por qué se escucha con eco? ¿Por qué? ¿Se escucha como si estuviera volando? ¿Se escucha como si estuviera volando? Ah, ponen el grupo así a patear Sí, 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 sí Luego ponen el grupo de acá Hola ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás Roberto? ¿A la tiempo? ¿Y cómo estás? ¡Muchas gracias! Hay que mejorar esto Te escucha como esta dimensión Se sientes Me puedes sentir Un movimiento Y ahora, ahora ¡Ojo, Camila! Con más eco que el loco ¡Ojo! Lo siento ¡Muchas gracias! ¡Noooo! ¡Tres Macy's! Like y Suscripción Nuevo llevo ¡Nooo! Con esta voz tan sensual Amigo ¿Por qué se escucha así? ¿Dios mío? ¿Lo sientes? ¿Tú lo sientes? Con esta voz BORA BORA Amigos increíble Si queréis que les toquen este hay que suscribirse Y poner la voz en ECHO 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 Es espectacular ¿Será transferir o transferir la pregunta? ¿No es ese ese eso? ¿Verdad? ¿No?